hola amigos orlando torcilla de fincas torcilla puntocom bueno pues estamos entrando a una plaza de garaje para cualquier vehículo en el centro de miranda de ebro en el centro vamos a acceder ahora al ascensor porque tiene ascensor no tienen que entrar por rampa pulsan y bajan muy exclusivo muy cómodo salimos fíjense qué amplitud tiene entramos con el coche vamos a meterle de culo miren el coche donde está ahí esa plaza es tiene más de 5 metros de largo y 2 80 de ancho fíjense en la puerta fíjense cómo abre cabe cualquier vehículo tiene extracción de humos y ahí la tenemos ahí tenemos la plaza fíjense qué plaza como se mete mete de culo sale a la calle hecha otra vez para atrás y se va a poner en la zona delante del ascensor aquí y vuelve a introducirse en el ascensor bueno pues ya salimos entramos de nuevo al ascensor y ya estamos en la calle